Me despierto en mi cama con mi enemigo Soquita, en fin, somos humanos Tres pastillas blancas que acabé de consumir Pa' dormir el dolor que causó a mí Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que soy el monstruo que te enamora Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que en el espejo te ves como mismo me veo yo Yo soy de los que piensan que cada humano tiene un demonio ¿Y por qué se escribe igual que matrimonio? Yo creo que los corazones son poca pureza y lo demás es odio Pero si me caso un día hago mi testimonio Tenemos una guerra como Kobe contra San Antonio Y cada día es otra pelea Pero sé y algo que seguro es que ella va a ser la primera en mi velor Y va a besarme yo muerto, no importa quién la vea Iba a abrazarme en la casa, iba a llorarme, iba a gritarme Que dónde están todas las promesas que llega a jurarle Peleábamos y hasta la muerte llegó a desearme La maile dice que se calme El tiempo no se recupera Salí de la reunión con la disquera Y me quemaste todas las jorlas, yo ropito a tu cartera Me pillaste la mano con la puerta de la nevera Y me dijiste, mamá, bicho, haz lo que tú quieras Los vecinos escucharon los gritos Llamaron a la policía Y llegó un tal oficial Benito Tú le abriste la puerta con mi jacket favorito Y le dijiste que enamorar a ese monstruo no es ningún delito Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que soy el monstruo que te enamoró Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que en el espejo te ves como mismo me veo yo Son las cuatro de la mañana, no es donde tú estás Tararata, taratata Siempre el mismo sermón pa'l problema puesta Si coñaki en el estudio, ¿por qué no te acuestas? Yo te fallo y me arrepiento como off-set Guiando puede ser que el ámbulo destroce Oh, me tiene escuchando voces Que sería de J.C. sin Beyoncé Una vez te vas fumando en el calcería Y llego bien en cabrona insultando a todos los panas mías Y me quito el fil de la mano y me trato a quemar Me grita que una puta mía la acabo de llamar Me dice que cuando la pide que ella va a joderla Pero tú me fallaste primero, no te acuerdas Y aprendí que nuestro amor es como la guerra Fácil de empezar pero difícil de tenerla Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que soy el monstruo que te enamoró Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que en el espejo te ves como mismo me veo yo Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Gracias por ver el video.